Ahora sí me tocó pagar la pensión, ¿no? ¿Dónde me oculto del hijo? ¡Ah! Gracias a Dios, déjame hablar a mí, déjame hablar a mí. ¡El impostor! O lo admití o lo digo yo, primer aviso. Porque lo vi por cámaras, vi el asesinato. Uy. Bueno, ya saben que está en la sala de armas. Está de más de fío. Dale, yo soy pues, ya, yo soy. ¡Jol pendejo! ¡Defiéndete al metro! Yo soy, güey, yo soy. ¡No, espérense! ¡No, espérense! ¡No, no, linchen! ¡No, no, linchen! ¡No, linchen! Yo soy muy bobo! Yo solo digo que voy a Kaysa matar a понимаю. Y lo mejor es que me va a matar a mí. ¡Ya ven! Nooooo Que la cual esta casi, casi, estuvo por asi de cerca de saliste, asi No, 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 no No creo que lo van a hacer si llego a las camaras y lo primero que viene a sacar No, no voy a comer las camaras, vieja Luri, este mafo tiene las peores camaras de todo Yo soy el Cashew de Boes Nada, nada Y la otra cámara de los mapas se ve en medio mapa Se ve en medio mapa a las otras camaras y esta nada se ve un cuarto de la habitación y ya esta Ya, ya, ya Tu nanita eres Noni, verdad? Si Es Noni Es Noni Para que me invitas? Jejejeje 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 Jejejejeje Ay tu madre Y Ya Ya Y Ya 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 ok no hablo mira yo andaba en la parte de arriba con la plataforma en la biblioteca justo en el mail en el medio de la mesa morido y yo no somos porque no estuvimos siguiendo así y apartado bueno la biblioteca está en el norte a la derecha de la plataforma la primera habitación de la plataforma a la derecha yo fui a arreglar comunicaciones con socio y ahorita hay tres o esto tan jamón alerfi o no no soy yo no pero si yo estaba con socio arreglando las comunicaciones wey y el otro que otro que está haciendo todo el jamón que pasó la lucha está cerca de ahí está al ladísimo de ahí de la biblioteca la lucha a la izquierda arriba y la biblioteca no me ha pasado la biblioteca mañana supero lo del clip anterior donde mato y kaisap literalmente está ahí es que eso fue gracioso a mí queda mucha gente para que pueda matar eh para que no mucha gente queda blab 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 jajaja por losраж." por los memes he dije por los memes ti ¡Suscríbete al canal! 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 lado a la derecha pero resulta que cuando pasé atrás de él justo encontré un cadáver al lado de él y Xochio estaba haciendo el código o mínimo estaba parado ahí, o es Alerpi o Xochio yo me voy por más Xochio yo no sé, yo solo vi que bajó alguien y me quería ir para el otro lado pero no sé cómo irme yo estaba arriba y bajé para poner el código, pero les recuerdo que soy miope y no vi ningún cuerpo soy miope es una información muy importante bueno bye ya, votemos para coca ¡MACHE TU MADRE! ¡MACHE TU MADRE!